como están amigos de youtube hoy me van a acompañar a conocer el mall de Juticalpa el mall premier Juticalpa de los que viven mal ya vamos caminando para allá son casi dos kilómetros los que voy a caminar si no es que he caminado todavía más porque ya rato me estoy caminando yo fui al parque y si no has visto este video te lo dejo aquí arriba para que vayas y lo veas nos vemos en el siguiente clip amigos increíble increíble lo que vamos a ver aquí vean 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 lo que es un camaro súper súper cool está bien chido se me hace que es el 2015 2016 no sé allá está a lo lejos ya no se ve ya no se ve pero está cool enseñarles ya casi llegamos al mall estoy dando una camina de perro tengo hambre tengo sed pero ojalá y valga la pena esto que vamos a hacer porque vamos a pagar como como unos 7 dólares 8 dólares por comer el almuerzo que en sí van a decir hoy está muy caro que no sé qué pero se supone que podemos pasar dos veces más aparte de la primera así que esto va a estar interesante ya casi llego al mall ok 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 ya llegamos aquí este nuestro destino hoy voy a conocer por primera vez este mall estoy bien cansado estoy agotado si escuchan mi voz así como medio rara es por eso hay un caminito aquí que ojalá nadie se nos pegue detrás ya estoy caminando por esta parte de aquí que espero les guste como bueno más que todo va a ser mi primera reacción porque nunca había venido lo que quiero hacer es comer luego ya después de comer vamos a curiosear un poco y a ver qué onda qué tal nos va pero no he comido así que dentro de una hora ojalá y pase otro bus tengo mucha hambre ya miro y pizza jata se vamos a comer ahí pizza no me ha pagado por decir voy a comer ahí pero tengo ganas de comer así que ya casi ya casi voy para acá sacamos como por eso un poco luego me voy para la cama porque tengo algunas otras cosas que hacer amigos ya estoy en el restaurante miren ya había comido aquí pero no sé cómo funciona esto si uno ya un solo puede llegar y agarrar la comida o simplemente esperar que llegue a un hotel y vuelve a hacer porque tengo un platico aquí pero no sé si es para eso así que vamos a comer ok ya me atendieron a traje super chido ok amigos estoy terminando les ya este vídeo quiero decirles que al final no hice nada de lo que dije que iba a hacer en el vídeo porque ya había caminado bastante ya luego de comer me sentí más pesado más heavy entonces ya me sentí un poco más cansado y decidí no no curiosear en todo el mall porque o sea iba a caminar todavía más pero tenemos excusa para regresar más adelante así que si tú quieres que vayamos nuevamente a mall premier hut y calpa que no me han pagado por estar visitando este lugar nada que ver simplemente es curiosidad de enseñarles mi reacción al estar ahí aunque al estar ahí no van a poder escuchar el audio porque por lo general ellos tienen música para que la gente no se aburra y esté como feliz de estar ahí por escuchar la música y el ambiente me encantó la vista de aquí atrás no sé si a ustedes también les guste pero se ve hermoso esto bueno para mí que me gusta trabajar con el agro todo es belleza hermoso esta parcela de tierra para poder trabajar y que tiene que ver eso con el vídeo de lo que les estoy hablando que ya después de un rato me sentí bien cansado entonces ya no continué grabando decidí mejor ya me voy ya cuando salí del lugar que creen que los bus ya venía ya venía el bus entonces estuvo como que es súper súper cool de salir tras que ya salí del restaurante pagué y ya luego me fui tras que yo salgo a la calle ya venía el bus directo para acá para Catacamas entonces es como que yo como que súper emocionado de que eso sucediera porque ya iban a ser las 3 de la tarde o era más o menos las 2 de la tarde no grabé ya cuando salí de ahí porque o sea me sentía bien cansado bien pesado porque al principio del día pues como les digo tras que llegué caminé luego caminé hacia el parque luego del parque de regreso también fui a las copias que esto es en otro vídeo y si no lo has visto te lo dejo aquí arriba para que vayas y lo veas está en este lugar me gusta porque hay una iluminación hermosa 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 y hay un espacio amplio que a pesar de ser un lugar súper súper humilde se ve muy muy bien y eso me encanta me encanta ser yo mismo frente a ustedes aunque algunas veces parece que fuera de otro país que por mi manera de hablar y eso pero no yo quiero ser lo más real posible aquí en la cámara para que no sientan que estoy fingiendo ser otra persona o que estoy copiando otra persona simplemente ser yo mismo frente a ustedes y hablarles aunque a veces el vocabulario de uno lo hace parecer como increíblemente más y el sol está siendo cubierto por unas nubes miren qué increíble está súper 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 y más allá está la parcela de tierra vamos a ver si logro que esto se enfoque no se enfoca no se enfoca ahí está está wow ahora no se enfoca ahí aquí sí está enfocado pero ahora no enfoca para allá y está triste porque se va a ver desenfocado todo y bueno ya quiero terminar este vídeo con un poquito de iluminación diferente vamos a ver cómo se ve tal vez agarramos el tom plate de ahí así terminamos el viaje de mall premier yo le puse city mall estaba pensando en teucigalpa y estaba en jucicalpa y ahorita estoy aprovechando ya estos minutos para despedirme de ustedes despedirme de este blog y pues finalizar ya este vídeo con todas las extras digamos para contarles cómo fue toda la historia hay una parte del vídeo que les voy a decir aquí se supone que tú puedes pasar las veces que tú quieras a la mesa dos o tres veces máximo resulta que yo le digo al muchacho cuando ya pasó por segunda vez le digo hey puedes conseguir una bandeja para llevar esta comida me dijo fíjate que no no se puede llevar sólo se permite comer aquí entonces me parece un poco triste que eso pase porque tal vez yo sí quería comerme la comida pero esta persona dijo que sólo se podía comer ahí pero en ese momento ya estaba lleno ya había comido la cantidad de ensalada suficiente de la segunda ronda y entonces dije yo voy a llevarme a esta otra parte resultó que me dijeron que no que no se podía llevar con muchísima pena en mi corazón porque yo sé que el mundo necesita pues comida y todo eso y tener que botar esa inmensa cantidad de comida no era muy bueno yo quería traérmela para compartirla con otro compañero porque algunas veces nosotros si traemos comida y algo otras veces hay algunos compañeros que no traen comida entonces dije yo pucha lo voy a compartir allá resultó que no me dijeron que no la podía sacar y que no sé qué y que no sé cuánto tras que me levanté la segunda vez yo dejé mis cosas en la mesa esta persona levantó la mesa yo todavía no había terminado un pedazo de pan de ajo con queso encima derretido pues esta persona lo levantó se lo llevó y lo tiró a la basura pues resulta ahí le digo yo te llevaste mi pan y todavía no me lo había terminado sí disculpa este ya lo votaron pero que te vamos a traer otro el segundo pan que me trajeron no era como el primero te creo que tengo aquí las fotos y tengo las fotos las voy a poner aquí si no pues el pan de la segunda ronda no era el mismo como el de la primera ronda bueno ya me lo trajeron y normal entonces tras que me dijo eso dije yo entonces me voy a comer el pan y ya lo demás pues aquí lo dejo y que lo tiren desafortunadamente no puedo hacer nada ya que políticas de esa gente no entonces me levanto de la mesa ya que no veo al mesero me levanto de la mesa y me voy directo hacia la caja y le digo estaba en aquella mesa del en qué número de mesa estaba ni siquiera tienen número las mesas entonces ya le dije yo en aquella del rincón y ya me dijo ah entonces son son 186 lempiras porque pedí como que me costó 160 y algo el plato y pedí una botella con agua entonces que eran 20 lempiras más y me salieron como 186 lempiras y ya normal lo pagué y me fui y ya tras que salí ya les conté la historia de que ya venía el bus y yo súper contento porque agarrar el bus a tiempo era algo que bueno tan siquiera no llegué a tiempo al principio pero ya de regreso se hizo súper súper rápido el tiempo el bus entonces yo muy contento por llegar a casa ya cuando llegué a casa pues me bañé me cambié y me vine para la U porque necesitaba terminar algunas cosas que me tocaba hacer y ahorita estoy terminando este vídeo este blog que espero que espero 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 les guste que me dejen su manito arriba que dejen su comentario si eres nuevo por favor suscríbete a este canal que es completamente gratis sé que no es un contenido al que estás acostumbrado pero yo soy un hondureño con mucha visión así como hay bastantes personas bastantes youtubers bastantes influencers que pues la verdad algunos dicen que sí son influencers los otros dicen que no pero crear contenido es algo que nos inspira y nos une mutuamente aunque algunos no nos conozcan ni nada de eso aunque no nos conozcamos pues esto de hacer youtube nos une y como youtube Honduras deberíamos pues unirnos todos y tratar de hacer mejor pero en lo personal sé que hay algunas personas que dicen que no que te vas a colgar de la fama de no sé quién así que por eso mejor no no algunas personas por eso no colaboran con uno porque dicen que no que sólo se quieren colgar de mi fama que no sé qué entonces poco a poco vamos a ir creciendo vamos a llegar a donde tengamos que llegar en el tiempo que debamos llegar porque así dios lo va a querer yo soy alexis alvarenga la voz de rango tv hnd nos vemos en una próxima edición y y y y y y